¿Cómo están? Bienvenidos a One Edition, a tu canal, el conocimiento prohibido. ¿Cómo han estado? Espero que estén súper bien, porque yo sé que has estado bien, aunque me lo negues. Bueno familia, vamos a ver. El Bigfoot, muchas teorías surgen del Bigfoot, lo que muy pocos saben que el Bigfoot no es de la Tierra, sino que viene del planeta Marte. Vamos a analizar este caso. Dicho eso, welcome to the jungle. ¿Qué onda familia? Este 25 de febrero comenzamos con la iniciación nivel 2, desarrollando la identidad cósmica y el ser oscuro. Así que esto será vía Zoom y estos son los números de teléfono donde usted puede adquirir información para este próximo 25 de febrero del 2024. Y luego nos vemos este próximo 25 de marzo en la conferencia que voy a dar en Ciudad de México. Así mismo nos vemos el 30 de marzo en la conferencia que daremos en Los Ángeles, seleccionados por extraterrestres. No se lo pueden perder y bueno, muchas gracias por todo. Welcome to the jungle. Bueno, fíjense que el planeta Marte prácticamente es una de las cunas de los seres biológicos, llámese humano, grises, insectoides, etc. Y la cuestión, brother, es que hace ya unos años apareció esta fotografía que usted está viendo a continuación. Esta fue tomada por las sondas que suele enviar a Estados Unidos y después mostrarla en la Tierra para justificar los millones y millones y millones de dólares que se gastan. Bueno, mandan esto y obviamente estamos viendo que es el planeta Marte. Pero lo que llama la atención de todo eso que nosotros estamos viendo es precisamente, precisamente, es el hecho de que aparece una especie de hembra, de mujer la que está ahí. Pero si usted se fija bien, no es una persona normal, es decir, no es un humano el que está ahí. Observe cada uno de los detalles, observarlo bien. Si vos te fijas, incluso está sentado, está cómodamente. No hay que decir que esto es una persona o un pedazo de piedra, no. Es que prácticamente ahí estamos viendo que está sentado o sentada. Si observa sus manos, son bastante gruesas. Observa sus piernas, son bastante, bastante gruesas. Incluso, pues, logra tomar la tonalidad de las piedras. Se ve como si es un poco grisáceo en una combinación con color marrón también. Incluso, se le logra ver que tiene un pelo largo o un vello como usted lo puede ver y está simplemente como posando. Prácticamente, se le miran las dos piernas con las que está sentada. Ahí lo puede ver usted. Dígame, ¿cree usted que esto es una paraidolia o realmente hay seres que están en este lugar? Bueno, una de las cunas de las civilizaciones, como se lo he dicho en otros programas, era Marte. Donde estaban los insectoides, siguen estando todavía. Están los seres grises. Están una especie de reptiles también, draconianos. Y los seres humanos. Y también se encuentran estos, los Bigfoot. Que son los Bigfoot los que terminaron siendo desplazados del planeta Marte. Porque ellos perdieron prácticamente la habilidad de reproducirse. Y al perder la habilidad de reproducirse, tu especie está en peligro de extinción. Por ende, el número era menor de ellos. Y lo que hicieron los grupos más fuertes del planeta Marte fue desplazarlos. Y fueron traídos a la Tierra. En diferentes puntos, en donde básicamente ellos podían haberse desenvuelto. Por eso es que si usted se fija, los Bigfoot son una especie de raza bastante escurridiza. Pero si bien es cierto, cumplen el patrón de las cinco estrellas de puntos. Es decir, la cabeza, dos manos, dos extremidades. Básicamente como los humanos normales. Los grises, insectoides y como usted quiera llamarlo. Así que ellos cumplen precisamente con esa regla. Ahora, ellos aparecen primeramente en el Himalaya. Es ahí donde se empezaban a hablar del hombre de las nieves. Pone atención. Es decir, que este ser Bigfoot tiene la habilidad de poder estar en cualquier lugar. Por eso es que también es bastante velludo. Entonces se le conoce primero como el hombre de las nieves. Y empieza a escucharse ese nombre allá, en el Himalaya. Luego empezamos a escucharlo precisamente a dónde. Efectivamente, en Estados Unidos y en Canadá. Ha sido grabado en distintas ocasiones y fotografiado también. Entonces empezamos a ver que estos seres Bigfoot fueron desplazados del planeta Marte y fueron traídos acá. Es como que nosotros vivimos con diferentes civilizaciones. Sabía usted que también aquí en el planeta Tierra, en paralelo, se desarrollaba la humanidad tal cual como somos nosotros. También existían unos seres que tenían cara de perro. Lo veremos en un próximo programa. Las cuestiones que estos Bigfoot incluso han sido vistos como los traen de otros planetas desplazados. Los han visto descender de auténticos OVNIs. Navas extraterrestres y platillos voladores. Los han visto descender de esas naves a través de un aro o portal de luz y los dejan acá. Luego se van. Es decir, que existe una especie de migración y desplazamiento de esta especie llamada Bigfoot. En Marte también hemos visto diferentes seres. También están seres insectoides. Hay seres también que viven bajo tierra y están en unos grandes túneles que han sido construidos, pero de manera natural, allá en el planeta Marte. Pero bueno, aquí te dejo este breve programa. ¿Qué te parece a ti esto que has escuchado? Bueno, déjame abajo en los comentarios. Muchas gracias por todo. Se les quiere y de gratis. Hasta pronto.